Sola en la cama Una niña se quejaba con sus padres de que algo la molestaba cada noche y no podía dormir bien. Ella dijo que tenía algo en su cama, pero sus padres no la escucharon. La niña insistía tanto, pero tanto, pero nunca encontraron nada extraño. Los días pasaban y cada vez se hacía más difícil mandar a la niña a dormir, al grado de suplicar y llorar, dormir con ellos o simplemente quedarse despierta toda la noche. Hasta que un día los padres desesperados pensaron en colocar una cámara oculta con la visión nocturna en la habitación de la niña, mientras ésta estaba en el colegio. Al día siguiente, lo que encontraron junto a su hija esa noche los dejó aterrorizados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!